Sirve para que uno se ponga mejor, ¿verdad? Sí, sí, revive. Me reanima a mí el Parque de la Marimba. Ay, qué bueno, que mi padre me la cuide mucho, ¿sale? Gracias. ¿Cómo estamos, señora? Ay, pues, estamos muy contentos acá en el Parque de la Marimba. Aquí, esto es una alegría para nosotros. Se nota más así con el color rojo que usted trae. Sí, me gusta mucho. Saludos para el frioste que viene la Virgencita el 14 de octubre. Saludos para la Comadre María Luisa y Alpita. Y los albacea Don Samuelito y Doña Rosita. Saludos. Muchas gracias. Y llega la Potimospa la Virgen el 14 de octubre llega. Ok, la invitamos, señorita. Gracias por la invitación. Y gracias para la invitación a todos también. Bueno, nos vamos a ir a bailar ahora con esa canción que se titula La Faltona con la Marimorquesta Santa Cecilia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ay no, me lo dejaron solito Usted cree, qué pena Ay no El centro del país para ustedes es Guanajuato Aquí estamos Bienvenido a Chiapas Oiga, tenemos que bailar ¿Bailamos? ¿Por qué no? Sí, bueno, pues ahorita bailamos Y mire, la siguiente es un son chapaneco que se titula Copainalteco ¿Le parece bailamos? Gracias por habernos acompañado en una emisión más De ahí viene la marimba a través de la señal del sistema chapaneco De radio, televisión y cinematografía y mexicanal Gracias en la producción Cristina León Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión Pero sobre todo gracias a usted por permitirnos llegar a sus hogares